Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Latino Buenas mi gente, vamos a continuar aquí con Legacy of Tenkaichi, con batalla definitiva. Ayer terminamos lo que es la primera misión, así que hoy vamos a por la segunda. Hoy nos toca el tubo clásico, solamente nos permiten un guerrero para derrotar a Tensian y a Jancha. Yo voy a elegir a Goku, perfecto, en este traje para hacerlo un poco distinto. Vamos a ver que nos depara, a ver la dificultad de esta fase. El traje de Jancha veo que es el de la saga de Moro, que tiene el símbolo de los guerreros galácticos creo que era. Vamos a ver, no me deja respiro, como se suponía que era el nivel de estas misiones. Ahí. Ahí, me tele-transporto. Sigo dándole sin respiro. Vamos a ver, cargo a tope. Vamos a ver, quiero dejarlo un poco noqueado antes de lanzarle el ataque para que no me lo esquive. Vamos, cargo ahí y... Ahí está. Espero que no lo esquive. Ahí. Se lo come de lleno. Veo que es el mismo ataque del juego original. Por eso te admiro. Esta fase está un poco mal optimizada, se ve como que se ralentiza un poco, pero bueno, nada que no sea injugable. La verdad que queda bastante bello el tema de los trajes destruidos. Creo que en el juego original no se destruían todos los trajes, sino se racuñaban un poco y tal, pero destruido como en este, creo que no. Y eso la verdad que es bastante interesante. Ya, ya le queda una barrita de vida. Uff, menos más, no me coge. No me conecta. Ese ataque va en recto, la cometida esa va en recto. No me persigue. Vamos. Ahí, ahí, a tope. Y... Lo cogí de milagro, eh. Buena manera de terminar este combate. Todavía me quedan tres barritas de vida para derrotar a Tensian. Tensian con el traje de Dragon Ball Super. Está bastante bien. Vamos a ver. Ahí... Eso no me lo esperaba, eh. Me esquivo ahí, pero vamos. Por poquito. Ahí, activé el sentido salvaje. Quiero recordar también que... Si quieren descargar esta ISO, en la descripción siempre dejo el link a la descripción, en la descripción del... ...del creador propio de la ISO. Ahí... Lo tiene para descargarse y... Y así pueden jugar también y pasarse ustedes mismos las misiones. Quiero ver todos estos movimientos. Me está costando. Me está costando bastante. Veo que me queda poca vida. Tengo que andarme con cuidado porque él todavía tiene tres barras de vida entera. ¡Uf! ¡Qué te parece mi fuerza! ¡Vamos! Me quedé ahí un momento sin saber qué hacer. ¡Vamos! Activé el sentido salvaje por si me golpea. Poderlo esquivar. Ahí. Vamos a ver. Cargo. Voy a huir de aquí porque vamos. No me fui un pelo. Vamos. Y... Se la come. ¡No! Me deja ciego. Me deja ciego. Como me haga un ataque ahora me deja ya hecho... Vamos. Hecho polvo. ¡Uf! Vamos. Me lo esquiva todo. Esto se pone cada vez más tenso. ¡No! Vamos. Vamos. Vuelvo a activar el sentido salvaje. No me deja ciego. No. Lo activo. Bien, bien. Tengo que hacer un ataque final. Si no, no lo voy a derrotar. Algunos personajes, al que darle poca vida, se les suma bastante el poder del ataque final. Vamos a ver si logro vencerle. Quitarle dos líneas de vida. Si es que lo logro pillar, claro. No se deja engañar. Vamos. Ahora. Ahí está. Lo conecto. A ver si lo mata. Me queda. Me queda poquísimo de vida. A dos piñas. Viste lo mejor de ti. Y por eso te admiro. Y... Vamos, 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 vamos. ¡Listo! Por poquito. Hasta la vencí por poquito. ¿Lo ves? No puedes ganarme. ¡Resígnate! ¡Resígnate! Vamos a ver qué puntuación nos dan. Ese comentario fue maravilloso. Como tú quieras. Pues nada, señores. Hasta aquí este combate. La tercera misión la haremos muy pronto.